Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ronald Zapata, soy el profesor de danza y coreografía de Belancasar y el día de hoy estamos ofreciendo un pequeño break y un ensayo para lo que va a ser nuestro evento de hoy. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Brenda Kailes, soy modelo profesional egresada de la Academia Belancasar y el día de hoy tengo el gusto de estar participando en un viernes de moda haciendo una coreografía creada por el profesor Ronald Zapata y bueno, espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Hola amigos de YouTube, mi nombre es Laura Luis, soy profesora de maquillaje y estilismo de la Academia Belancasar el día de hoy nos encontramos deleitándonos con los ensayos previos para el desfile para las tiendas Forever 7 y la firma Canela Bond. Que lo disfruten.